Los últimos datos oficiales del Ministerio y los barómetros de la Asociación de Trabajadores Autónomos de finales de mayo cifraban en 54.000. Los autónomos valencianos que aún no han podido reabrir su negocio después de estar 16 meses cerrados. Hoy las cifras son similares y la previsión es que la mitad de estos autónomos no continúe con su actividad, bajando definitivamente la persiana de sus negocios y convirtiéndose en nuevos parados. Aquí en la provincia de Alicante cientos de autónomos aún no han podido abrir sus negocios y unos 4.000 trabajan de forma precaria. Entre un 10 o un 15% de las empresas alicantinas que han tenido grandes dificultades y muchas de ellas están trabajando muy en precario. Desde la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, que es la entidad que representa los intereses de todos los empresarios y empresas alicantinas, piden más ayudas para este sector castigado por la pandemia. Estamos hablando del nuevo plan Resistir 2 que se está preparando a partir de la Unidad Valenciana, que debido a los criterios que tenía era tan restrictivo que no se nos podía acoger la mayoría de autónomos, evidentemente por los criterios esos tan restrictivos como que eran deudas que no habían pagado en estos momentos, cuando muchos de ellos esas deudas eran pagadas con recursos propios. Por lo tanto, sí que se habla con la Unidad Valenciana de esos criterios que se quiten y se puedan entrar en el plan Resistir 2 de la Unidad Valenciana estas empresas. En este sentido, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana considera lamentable que el Consejo excluya a todos aquellos autónomos y pymes que en el peor momento de la pandemia cumplieron con sus obligaciones tributarias y laborales y pide que exija que el Ministerio de Hacienda deje de penalizar a los autónomos y pymes que pagan sus impuestos y a sus proveedores.